No cuento los días de la semana Me paso el tiempo mirando por la ventana Algunos suenan con tener la fama Yo dejando unos pesos como gorritos de lana Suelto como pintura en los trenes Desde el día uno siendo lo que me mantiene Vigo, respeto al que viene Por amor al latino, por amor a los cienes De la rajiza a la cuna Voy tomando mucha tura Mi meta es como una lacuna De buenos recuerdos, mi mejor fortuna No hay rutina, pero sí modales Algunos cambian, otros siguen iguales Compare, ya no me compare Con todos tus pares Y hablan en lo que quitan en bares Las cosas que se ven no son simples No se puede tocar el techo viviendo libre Se tiene que salir adelante siendo humilde Mejorando el timbre, soñando con el tíbet Entre otras cosas lo que no define Salí desde abajo y te escapa desde el clima Algunos soñan con se ha portado al vietro allá de cine Yo soño con Vivi tranquilo y que de mí no opinen Está buscando Dalit, Dalit, Dalit Está buscando Dalit, Dalit Quiero empezar de nuevo El mundo se rinde de verde y de negro Tu madre no deja que diga No puedo Porque en esta vida No todos podemos Señoras y señores Vengo a contarles esto El sueño de este pibe Ver a progresar La vuelta de esta vida Me hicieron resistente Para poder luchar Y seguir para adelante Resistente Progresivo Este discenario Fue la acción Sin discriminación Con el glosario Te pides de palabras Me hicieron avanzar Las ruletas del perdaño Con inspiración Fue la diferencia Rompiendo la estructura De toda ignorancia Tirando la basura Haciendo la verdad Las tisuras de este cráneo No valga lo real Sin combustible Hermitaño Social Solo en la mente Habitando esta alma Cuando te digas una cosa Suelta en el camino Armate de coraje Quiero empezar de nuevo El mundo es el hiche De verde y de negro Su madre no deja Que diga No puedo Porque en esta vida No todos Podemos Quiero Empezar De nuevo El mundo es el hiche De verde y de negro Su madre no deja Que diga No puedo De nuevo Porque en esta vida No todos Ale De nuevo Salir That's where I'm from That's where I reside That's what I represent Till I die That's where I'm from That's a vaina Que muchos dedos Son una bicha de grama That's where I'm from That's where I reside That's what I represent Till I die That's where I'm from That's a vaina Que muchos dedos son una bicha de globo That's where I'm from That's where I live That's where I speak Whoa